Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar, atentos, otro talento que va a matar la liga, atentos, escuchen esto, andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos. Cuando tú me ves, parece que está lloviendo, mojadero, 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 cuando tú me ves, parece que está lloviendo, mojadero, 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 mojadero. Mira, wow, mira, wow, mira, wow, yo no tengo gripe, yo es lo que te pasa. Creo que ahí hay que agregarle esto, en versión descarga, aquí está. Está mezclando DJ BG Rivero, el papá de los bollitos, somos lo que somos, demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos. Mira, wow, 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 mira, wow, yo no tengo gripe, yo es lo que te gusta. Yo, Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. Masucamba, masucamba, llegan los tigres a la roja de la pampa. El hombre. El hombre es mesitoso del país, con demagogos no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarrarte el contrato. Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor. Gipeta 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta tenía un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mi tolo, coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh, ya, oh. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Másucamba, masucamba, llegan los tigres a la verdadera ganga. Másucamba, masucamba. Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Esta tipa Nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robas Que soy un lobo, ay Dios Esta tipa Nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robas Que soy un lobo, ay Dios Pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Esa tipa que me desbandola, suéltame en banda, rabándola Yo estoy cotizado, ruedas sola, tú te toquen más como la piscicola Vamos allá, ponte activa y ponte a bailar La suela pa' gata, pero a mí tú no me vas a bailar Dale así que ruedas, ella te distúban de camionetas Deja de coger fío que tengo eché las dos tarjetas Ella se pone tres caretas, una de la ropa, la casa y también de la jipeta Yo no sé qué es lo que tú quieres Si me ves con otra te pones celosa, ya a mí no me celes Que es lo que dicen las mujeres, porque si no tengo fuerza ella me dice que no quiere Banda, banda, que lo que usted tiene que a mí dame, que a mí dame Banda, banda, que lo que usted tiene que a mí dame, que a mí dame Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó el avioneta Yo soy el único en Dominicana con todo contacto Yo controlo tomanito como que un lacto Todos los bloques en Paraguay Picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito Con darle un botón, ratón Salte de la pilla, traicionate por dinero Yo te presenté en la cuneta Y te volviste un cuero Tú nos estás mirando Que los vueltos lo botamos La leche la botamos Te pasas, te matamos La maleta y los bultos Llénalo de cuartos Llénalo de cuartos Llénalo de cuartos Recogimos la vaina Que llegó la avioneta cajamos ruletas en una camioneta recogimos la vainas que llegó la avioneta Coronao, 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 Coro Now, Coronao, 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 Coronao Coronao, coronato, se lo meto por del lado Ya she fuck it for the cloaf, bкими up and I'm off Then I'm out, out, out! 50 hoes down south now I don't eat out, Malibu beach house thro doozy, no pussy, she bad and she pos she I love me a groupie I swam in a coûche In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth B relevino entic una tonge, Then I'm out.. K-47, make a nigga do bachata Eating KCD and fucking on this baby mama Ran out of drugs, threw the plug out from your condo Street nigga, I bust this half a $40 Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para que tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para que tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Salgo pa' la calle y ninguno de ustedes suenan como yo El sonido puse cuando sale por aquí tipo Me dio un humo tan grande que ya no sé ni quién soy yo Ando en alta, aquí sobra lo que te hace falta La vecina lo moví, la chapa le sobresalta Lo que me imagino ya está cuarta Ese tipo que me busque todo deja que me aloque y lo reparta Se siente Caliente Se siente Caliente Nadie goza como yo Yo Tú mueve bajo como yo Yo no sé él pero esta noche te foto Pero no lo ponga mami que es como un cojo Yo caliente, liente como quiere hermano Vas un bobo pa' mí, bájame del palo No sé por qué ustedes quieren intentarlo Salgo en todos los lados, parejo Gonzalo Hacemos lo que le gusta a la gente Y el que no le gusta es que se tire del puente Caliente Música para ser y delincuente Pa' los que están en el barrio siempre Caliente Yo quiero que este mundo baje pa' los dos miles Corona pa' este mundo y a mí traemos una mila Que los bolsillos tan fútbol de miles No me hiciste coro Hoy en día no me mire que estamos coronados sin sentimientos Yo no quiero bulla, tampoco quiero cuentos Yo no llego ni bueno pero estoy contento Ustedes lo que son, uno juega el asamento Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Valiente Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo DJ BG Rivero Ey, papá ¡Va! ¡Oh, chalela! ¡Oh, maryo también! Eh, ¿cómo fue? , Todo lo que yo digo, haga de una vez se pega. Ella no se me despega, a ti ni se te pega. Tú tienes mujeres, pero chavi de Lortega. Tú no brega, tú no tienes megas, se te da tu pela. Aquí está todo el mundo echó la mami, ya está en el hoodie. Ella anda con sus amigas, yo ando con los roomies. Una negra de Nigeria, una rubia de shuri. Que viva la raza negra como lupia... Ponte loca, y dámelo ya. Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más. Ponte loca, activamelo ya Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más ¿Cómo es la zona, B1? Tengo el engranaje de un corbete Y uno de la NASA A cualquiera ponerle un cohete A ella le gusta cómo se siente mi perfume y se abre Melodete encima del bonete Hazaroso, ninguna mujer me pone pero Yo le doy lo mío si yo quiero Cada vez que pide por tu boca te brego Y te paso una moña Pa' que tú lo saques en el cajero Ponte loca, activamelo ya Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más Rendo y a los vecinos le molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo a los vecinos le molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo pago 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 Cuando yo prendo a las vecinas le molesta Escuse me doña que yo estaba dieta Yo nada más prendía los días de fiesta Y ahora me traen como siete cubetas Y vamos a prender los fuegos artificiales Y vamos a practicar artes marciales Pam, pipi, pam, young club, bandame Si tú no eres mío, pues banda, dame Nunca me jame el PC bajo a boca Prendí el kit y po, subimos la nota Controlo la calle, esto no un relajo Va pa' allá abajo, ha vendido con grau Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Yo lo prendo y no lo apago Sube el volumen que molesta el bajo Yo te planta bien, esto no le bajo Que muevan la mami la tapa de abajo Y dale que se tumben, dale que se tumben Que yo traje el mambo pa' que parís usted Dale que se tumben, dale que se tumben No me apague el radio pa' que la nota no me tumbe Jason el mono Yo me compro un radio que suena duro Que cuando lo prendo retumba el barrio Y yo siempre me curo Con la gente que pasa al barrio Cuando yo prendo Aquí estamos Demostrando que no sos Pura farándula Ni puro bla 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 Lo prendo donde sea El bajo es tan fuerte que te marea Demasiado sonido Me estás buscando hasta la DEA Guarda el palo y francotiradores Me vaquean Son dos melones en el cuello Para el palomo que frontea Los vecinos les molesta cuando prendo el radio Tumba la casa y el bajo retumba el barrio Estoy al antipico Vivo como un millonario Y las mujeres que tengo No caben en el calendario Tumba la casa y el bajo retumba el barrio ¿Cómo hacérmelo pa' ti? ¿Cómo lo va a ir? ¿Cómo lo va a ir? ¿Cómo hacérmelo pa' ti? ¿Cómo lo va a ir? ¿Cómo hacérmelo pa' ti? ¿Cómo lo va a ir? ¿Cómo hacérmelo pa' ti? ¿Cómo lo va a ir? Taca de cuantanel que me hizo la cornea Pa' que todo eso me pueda comer Dale mamá Empieza a mover Vamos a ver Como tú lo sabes hacer Y dámela No le contas Apenas empezamos la primera ronda Cuando ya me ve No me quiere soldada Dice que me quiere amarrar Pero no me puede amarrar Porque soy yo Que la tengo amarrada Dámela No te quedes con ella 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 Conmigo siempre te mojas Yo quiero chocarte aunque la luz esté roja Pa' que te relaje te traje una hoja Muéveme la completa pa' que la jipeta que quiera la coja Yo te la compro, pero primero Sácame la ley, que eso es lo que quiero El género llega de último Pero en las apuestas siempre estoy primero Dámela No te quedes con ella 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 Dámela 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 DJ BG Rivero El papá De los cortitos Ya las mujeres de hoy Se ponen a trabajar A no depender de un hombre Que le tenga que pagar Solo paran en Whatsapp Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar a las demás Y lo mueven así Música Música Mueve la cintura négra Muevelo pa'lante, negra Muevelo pa'ca, negra Te quiero probar, negra Yo tengo el flow que te gusta Dice que eres seria y me saliste puta Deja que tú me veste de computa Tú no eres guapa porque te me asusta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Grita la dura aunque no te escuche ¿Cómo es? ¿Cómo es? Grita la dura aunque no te escuche Ya las mujeres de hoy Se ponen a trabajar A no depender de un hombre Que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp Pinta gran y en hacha Pa' brillar y sofocar a las demás Y lo mueven así Pensaba que yo Me iba a morir Me iba a morir Ay hombre Que si no era contigo No iba a ser feliz No iba a ser feliz Ay no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y me meto a otra Que ya no te voy a buscar Una que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me guamota pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo porque son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum Lo mejor del mundo está soltero, me rinde el mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum, pa' que mueve el pum DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ay Dios mío Mili Arti, Frank Stahl Mili Arti, Frank Stahl